Día Enigma Galaxy. Darcyl contra Chaos Knight es muy bueno, muy buen matchup. Un timing, su mail, digamos, que saca la Arnett of Morrigan, minuto 9. Al otro lado hay Siphon, encima de I-6-6. Pero así va a quedar. Uy, de hecho va a morir Kuroki arriba. Para salirse el Firefly. ¡No! Ahí, el Sentry, el Sentry, lo vieron a Mind Control. Kuroki intenta salvar a su compañero. Ok, el Nightmare encima de Japsor, pero el daño encima de Mind Control. Y esto es el 2-0 para Sikra. Se viene el tercero que viene a ser Kuroki. Salta el Primal Spring, impacta el Slow. O es bueno, y su mail consigue una Double Kill de manera temprana. 3-0 en el marcador. ¿Podrán cobrar venganza los chicos de Enigma Galaxy debajo? Al parecer sí. Vanina encima de I-6-6. El Firefly cala muy bien. Cuidado con el Sticky Napple también. Pero no es suficiente para matar a la PA. La One completa, el Sand King, y también una Raindrop, un Ring of Protection. Así que eso está retrasando bastante. Solo kill en la parte de medio. Entre ambos cores. Y en la parte de arriba viene la acción. Ahora Simón les extrae a manos del monito Jesh, que podría caer tras el Burro Strike de Mind Control. No los termina salvando. Cae GH encima de Papi. Y ahora Kuroki también está haciendo contesteo. El Slow es muy bueno. Japsor sigue lastimando el ímpetus a lo lejos. Sin embargo, Kuroki regenera. Pero viene el Primal Spring de Japsor. Sí, la kill se la lleva Papi en este caso. Double Kill. No, Stax. No, eso podría ser una buena ventaja. Kuroki podría terminar matando rápidamente. R-MN. Sí, explota R-MN. Japsor conectó muy bien. Y llega Kuroki también para defender. Ha muerto a I-6-6 en la parte de abajo. Con manos de Miracle. Japsor no pudo salvar a su compañero. Sí, sí, Miracle. Miracle se lanzó. Ahí lazo de I-6-6. Y va a saltar Japsor también. Miracle en serios apretos. Miracle que no va a poder zafar. El monito extrae termina con rano de igual manera. Llega GH. El Siles es muy bueno. Miracle que intenta zafar. Podrá conseguirlo, es la pregunta. I-6-6. No, dejó el Stifling Dagger y no pudo girar Miracle. El Sticky Napal fue muy bueno. Sin embargo, Kuroki también termina rotando abajo. No tiene mucho maná Nisha. Sin embargo, sí tiene Double Damage. Creo que sí va a ser lo suficiente para matar a R-MN. Estudia puro right click. Es solo con el Stump de la I-Strike R-S. Y ahí lo va a lanzar Papi. Está la visión. Mind Control. Ok, el Borro Strike nada más. En Ciber Nisha llega el epicentro de igual manera. Coloca la Laguna Blay. Va a morir primero Mind Control. Regenera ligeramente. Pero Nisha también ha recibido demasiado castigo. El Wall of Epic junto al Bakun. El daño de Mind Control. Al final de cuentas, se deshace de los dos héroes de Secret. Buena rotación de R-MN. Pero costó la vida de Mind Control, sin embargo. Pero el intercambio obviamente es favorable para Enigma. Y ahora viene también la presión de Torres con GH. Y ese exorcismo del otro lado. Hay pelea. Ha muerto Kuroki. Ok, a manos de Sumel. ¿En qué momento? GH también va a caer. Es la segunda kill que se lleva Sumel. Y block también de Papi. El I-Strike Rey no impacta. Se va. No. Fuerzan el lazo de Ice Ice Ice. Va a caer sí o sí Miracle. Que intenta ganar tiempo. Ok, Miracle un saltito más. Sin embargo, Ice 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 sigue persiguiendo el Blur. Ok, buen efecto. Miracle un golpecito más. Mira cuál que aguanta. Quantum Strike. Puede zafar. No, el Flame Break a lo lejos de Ice Ice Ice. Le dice que no hay manera de retirarse de su caída. Arriba Kuroki. Ok, falla el Ballist Strike. Pero llega a subir de igual manera. Coloca el Stun. Está muerto Kuroki. Y ahora R-MN dejó nada más el vuelo a Freplica. Pero quiere ir encima de Japsule. Llega el Silence de GH. Es muy bueno. Sí, ahí Stun. Al parecer sí. Porque llega Mind Control. Con el TP cert... Del Nightmare. Y finalmente el Monkey King del Fiends Grip. Pero ¿dónde está el mono? Fiends Grip encima de Ice Ice Ice. Duró toda la eternidad. Y llega Miracle. Pero no tiene suficiente daño. Ice 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 sobrevive. De hecho, llega Sumer. La rotación es buena. El Nightmare nada más encima de Miracle. Puede correr. Llega Mind Control de igual forma. GH también exhibe el exorcismo. Quieren ir encima de Sumer. Pero mira el daño que genera. GH no puede ser. Aguantó la Laguna Blade. El Bagion es perfecto por parte de RMN. Esa es la pelea que buscaba Enigma. Sí, consiguen a dos. RMN. Double kill para él. Una rotación muy buena de... Acceder a una defensa. Mind Control rota arriba. Cuidado. Mira el epicentro de igual manera. Con el vuelo Freplica. El puñetazo también. Nisha. Que va a caer automáticamente. Ante los chicos de Enigma Galaxy. Queretagurita. Está un poco sobrado. Cuidado con Papi. ¡Ay! El daño no puede ser. Va a caer Papi. Sí, le salió un crítico enorme a Miracle. Y van a ir encima de Mind Control. Buena víctima. Llega rápidamente el Wukunzaman. Y también hay Orkid a manos de Japsor. Nisha. Llega simplemente para cobrar la vida de Mind Control con la Laguna Blade. Se ha recuperado a sobremanera. Uy. La rotación de Nisha podría ser buena. Lo termina silenciando nada más. Era la Orkid en todo caso de Nisha. Llega Japsor. Ok. ¿De quién? ¿A la Orkid? ¿De Japsor? Sí. A lo lejos. Pero tuvo mucho rango. Se puede ir. Miracle al parecer. Sí. No hay daño. Miracle acaba de escapar de cuatro héroes. De Zincre. Ahí. Ahí está. Ay. Pero encontró a Papi nada más. Él es un también Impacto de Mind Control. Y está silenciado. No puede oír. Mind Control. El daño encima de él. No. El Nightmare ni siquiera lo protege. La BKB de Nisha ha sido activada. Quiere matar a uno más. YRB. NK. Y ante su mail. GH también tiene que echar a correr. Ya había activado el exorcismo. Pero llega a Ice Ice Ice. El Primal Speed lo defiende. Lo destiene. Perdón. Lo detiene. Ice 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 con ese Flame Break. La BKB de Miracle. Pero el Roshan ya se fue. Sin embargo puede matar a Sumel al parecer. Al parecer van a matar a Nisha en todo caso. Sí. Miracle activa su BKB. Sumel. En serio los problemas. Está con 4 héroes. Va a morir Sumel. Pierde la primera vida. Y el otro Lodge. Japsor. También cae ante Kuroki. Solo queda Sumel para contestar esto. La BKB activada. Pero Kuroki lo frena muy bien con el Felskrip. Miracle repartiendo. Golpe. 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 Y cae Sumel. La regeneración no es la víctima que quieren buscar los chicos de Enigma Galaxy. Quieren buscar algo más. Algo con mayor factor. Puede ser Ice Ice Ice. Pero rápidamente coloca el lazo. Ok. Van a terminar deleteando rápidamente. Miracle activa su BKB en el último instante. Miracle no puede ser. Sobrevive con el Fandom Strike. GH se adelantó. Pero rápidamente silenciado. Malos y Japsor. Llega Main Control de igual manera. Donde está el Stun. Nisha que ya no tiene BKB. Por cierto. Sumel que va encima de GH. No puede terminar. Asesinar. El Bollies Strike control un poquito más. GH sigue con vida. Remela también. El Wall of Replica junto al Felskrip. No hay nadie que pueda frenar a Kuroki. El Felskrip y Amsibar en Sumel. Activa el fantazo. En la lista. Enigma Galaxy. Acaba de matar a tres solo. A costa de vida de dos. Si crees que se desespera. Sobre todo por el Cucons. Ay no. Miracle se acaba de regalar. Uy. El Miss. El Miss. ¿Cuántos Miss más van a salir? Miracle va a dar la vuelta. Quiere matar a Nisha. No puede ser. Miracle. La suerte de su lado. ¿Cuántos Miss salieron? ¿Cuántos golpes fueron? ¿Cómo sobrevive Miracle? Es verdad. Por factores de tiebreaker. Ahí, ahí, ahí. BKB. Ok. Miracle no le sale ningún crítico. No puede ser el Felskrip. ¡Palo lejos! Ay de Kuroki. Una vez más. Ice Ice Ice. La sufre contra este Ben Elemental. Sí. Tiene también el Neutral Focus. Oh. RMN. Ok. Encontró a Papi con el Backion. Y llega a Mind Control. De igual manera no lo pueden golpear. Sí. Es muy lento. Pero sí o sí va a caer Papi aquí arriba. No hay manera. Hay que sobrevive a Papi. También cae. RMN. Por eso que Japsure desiste. Nisha también empieza a correr. Pero llega a Mind Control. Lo termina atrapando. RMN. Buen Backion hacia atrás. Mira cómo retrocede a Nisha. Para que no pueda huir Miracle. Llega con el crítico. Y desaparece Nisha. En un abrir y cerrar de ojos. Qué buen juego a RMN con su Darcyr también. La verdad. Todo Nigma está jugando de manera excepcional. Cualquier hora que sea Saltarín. Lo va a disablir el Fiendry bastante bien sobre las BKBs. Segundo Roshan de la partida. Y esta vez va para Nigma Galaxy. El primero fue para Secret. Pero lo perdió automáticamente Sumer. Recordemos la pelea en Roshan. Que llegó justo a la BKB de Miracle. Era muchísimo Papi. Uy. El aso. Es bueno. Le van a quitar la inmortalidad. Probablemente la Ember también llegando rápidamente. Lo silencian. Miracle. ¿Cómo aguanta? No puede ser. ¿Cuántos miss más? Miracle tiene una suerte tremenda. No puede ser. Siempre que quieren matarlo sale miss. No hay manera de poder lidiar con su evasión. Miracle se planta firme. Ya forzó un lazo. Ya forzó Wukong's Command. Hay menos recursos para Secret ahora. Y Miracle y compañía pueden acceder fácilmente a las estructuras. Yage con el exorcismo se deshace la tier 3. Y ahora vienen las barracas de medio. La copia también del CK está haciendo bastante daño a las estructuras. Papi se adelanta ligeramente a Yage. Coloca el sifón. No hay más respuesta por parte de Inigma Galaxy. Así de simple se llevan el C de barracas. Y Secret no puede hacerle nada a Miracle. Miss tras Miss tras Miss. Y Miracle va a continuar aquí. No le importa nada. Sigue y sigue excediendo las estructuras. Phantom Strike para acelerar un poquito más el ataque. Mira cuántos miss. No puede ser. Miracle está fallando todos los golpes. Y Miracle sigue vivo. Sí, no hay nada que lo pueda tocar. No hay Silver Edge. No hay MKB. No hay MKB tampoco. Sabe que el timing va a llegar. Ok. Es muy gris. ¿Se sobró? Ok. Ok. Solo Shadow Blade. Uh, ya tiene la Silver Edge. Hagan Incepter en el DS y el MKB. Y la MKB también. Uy, sí. Ok, ahí viene el Lazo. Ahí está la Silver Edge. Pero le van a quitar solo la Inmortalidad. Y ya forzaron Laguna. Y ya forzaron Lazo. Sin embargo, su mail aún tiene MKB. Vamos a ver si quiere pelear esta. Falla en el Stung. Miracle. Ok. Ahí viene el daño certero. Rápidamente el Limert puede activar su MKB. Miracle en cien los problemas. Activa la Satani de igual manera. Empieza a regenerar. El Fencegrip aniquila a su mail. Perfecta la pelea de los chicos de Nigma Galaxy. Se paga Japsor simplemente para responder. Pero no basta. Ya se llevaron las estructuras de Nigma Galaxy Secret. Miren, nuevamente en serios apretos. Miracle esperando una chance para saltar encima de alguno más que se muestre. Miracle está totalmente endemoniado. Quiere y quiere seguir presionando a la facción de Zika. No había ni una vez que Japsor le interrumpió el Fencegrip a Kuroki. Le está cayendo todo el lado. Está un héroe que depende mucho de posicionamiento. Se está poniendo mucho. Y ahora el push final. La quiere acabar. Enigma. Y van a ir por la Tier 4. De una vez por todas con el exorcismo. Con la Desolator de Miracle pueden hacerlo terminar encontrando a quien. Y de este lado nada pasa. Ahí está. Ahí está. Es que error. Cae el Batraider. GH continúa. Y continúa incomodando a la facción de Secret. Mientras que Miracle y compañía poco a poco trabajan en las estructuras. Una torre. Cuatro menos. Y se viene la segunda. De igual manera. El engine expuesto a puro golpe. A puro golpe. Van a ganar esta partida. Van a desaparecer al isha. Automáticamente llega el Wukus. Llega el Wukus Coman. Pero no es suficiente. No van a poder hacer nada. Todos los chicos de Secret Sea lanzan el GG Enigma. Gana la primera partida de esta serie. De una manera contundente.